Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a dar comienzo por el Rally Dakar que por cierto en estos dos últimos días no os hemos podido traer actualización de lo que estaba siendo el Rally Dakar porque hemos tenido unos días muy ajetreados personalmente, desde aquí pediros perdón, pero hemos regresado para las dos últimas etapas, hoy la penúltima y mañana realmente es una última etapa que es un impasse que hay que pasarlo pero no va a ser muy complicada. La que de verdad era importante era el día de hoy y ahora os explicaremos por qué, pero bueno os voy a hacer una breve actualización de lo que fue ayer porque en la etapa de ayer fue una etapa muy complicada donde los dos pilotos protagonistas, los dos que están peleando por el título, llegaron incluso a tener complicaciones y llegaron incluso a necesitar ayudas. Pero es que lo que vimos en la anterior etapa, en la etapa número 10, era menos de lo que íbamos a ver en la etapa número 11, así nos lo afirmaban desde la organización. La organización del Dakar ya avisó de que la etapa número 11, que era la etapa del día de hoy, la etapa previa a la última, iba a ser crucial, iba a ser determinante y podríamos tener sorpresas y vaya si las ha habido, porque prácticamente se ha definido el Dakar a no ser que haya una catástrofe. La etapa después de una etapa muy caótica en el día de ayer con muchos problemas y reparaciones que sufrieron varios, hoy, en los primeros kilómetros, hemos empezado con los dos pilotos de cabeza, los dos pilotos que están liderando el Dakar y que son los únicos que ahora mismo tenían posibilidades para competir, siendo los más rápidos, especialmente Carlos Sainz, quien marcaba en el primer waypoint el punto más rápido hasta ese momento. Pero también en sí, en los primeros kilómetros, era donde estaban además todas las complicaciones. Los primeros 200 kilómetros casi es donde más complicaciones iban a haber, porque sobre todo había muchas zonas de piedras. Era donde la organización ya avisaba que podían ocurrir sorpresas y así finalmente las ha acabado habiendo. Sebastián Loeb, que era quien más tenía que arriesgar de los dos, entre Carlos y Loeb, debido a que el francés estaba más rezagado en la general y necesitaba recuperar ese tiempo, sufrió un problema en este punto, en los primeros kilómetros, en los kilómetros de piedras. El problema llegó exactamente en el kilómetro 132 y al principio no se sabía el motivo. Más tarde la organización confirmó que el problema del francés llegó debido a una rotura del triángulo derecho delantero de la suspensión. Inicialmente se indicó incluso que iba a tener que abandonar la etapa, pero consiguieron solucionar el problema, ahora os contaremos por qué, y se consiguió seguir, ya que aún sigue luchando por la posición en la general, pero ha perdido muchísimo tiempo. Después de acabar en el bivac y llegar y explicar lo que ha ocurrido, ha contado que había una piedra que no llegaron a ver y fue la que propició todos esos problemas, y el tiempo que ha perdido al final ha acabado siendo mayor al de una hora. Esto nos deja aún Carlos Sainz, que incluso llegó a adelantar físicamente durante la etapa, ya que solo salía 10 minutos por detrás y perdió Loeb una hora, efectivamente, claramente, los llegó a adelantar, y los dos protagonistas nos dejaron una estampa preciosa de puro automovilismo, con Loeb acercándose al paso de Sainz para indicarle, primero, con las manos, que todo estaba bien, y lo segundo, que parase, que bajase el ritmo por esa zona y no hubiese ningún problema, simplemente automovilismo preciosa, la estampa que nos han dejado. Y esto nos deja aún Carlos Sainz que, salvo cataclismo en el día de mañana, va a ganar su cuarto Dakar, con cuatro marcas diferentes, además, algo nunca antes visto. Ya hizo historia ganando con tres marcas diferentes, lo hizo la última ocasión en 2020 con Mini, y en este 2024 va a ganarlo ahora con Audi, después de tres ediciones en las cuales lo había estado intentando. Audi había solucionado varios problemas que habían ocurrido en los dos años anteriores, y por fin logra este Dakar con la marca de los cuatro aros. Tiene más de una hora de ventaja contra su siguiente contrincante, inicialmente en la etapa, para que fijéis cómo de comprometido está Carlos, cuando ya vio incluso a Loeb, que no le hacía falta realmente atacar, siguió atacando y siguió dominando la etapa, seguía siendo el piloto que más rápido le había marcado todos los primeros kilómetros, hasta que luego ya en los últimos 90 kilómetros aflojó un poco y pasó de ser el líder y tener casi unos cuatro minutos de ventaja, a acabar finalmente en tercera posición, algo más rezagado, para no salir mañana el líder. Esto es algo que Carlos ha tenido como estrategia durante todo el Dakar, nunca ha querido salir siendo él quien abriese pista, no ha ganado ni una sola especial, pero ha sido siempre adrede. Hoy la podría haber ganado por supuesto, ha habido varias que las podría haber ganado, pero siempre ha jugado con esto de la estrategia y ya vemos lo bien que por supuesto le ha salido. La solución al problema de Loeb, que os he dicho anteriormente que os lo comentaría, consiguieron arreglarla gracias a recibir ayuda de otro de los pilotos de Hunter, en este caso el piloto chino Sai Yungang, que le cedió sus piezas necesarias para arreglar ese problema en la suspensión delantera. Queda, una vez más, demostrado la gran importancia que tiene en el Dakar el apoyo de tus compañeros, y lo hemos visto también con Carlos junto a Ekstrom y Peter Hansel, pudiéndole ayudar Ekstrom en el día de ayer dándole sus neumáticos cuando los necesitaba, y eso le ha perjudicado a Loeb. Al final, el hecho de que Nasser Alatiyah fuese egoísta y decidiese abandonar, que sí, que ha tenido muchos problemas y no tenía ninguna posibilidad, pero Peter Hansel y Ekstrom tampoco tienen posibilidades y ahí siguen dando soporte a su compañero de equipo. Alatiyah ha tenido dos problemas y se ha marchado y ha dejado vendido a Loeb, que al final ha acabado marcando la diferencia. Si hoy hubiera estado Alatiyah, hubieran podido solucionarlo más rápido. Más rápido seguro, por supuesto, podrían haber arreglado el problema. ¿Le hubiera servido para no perder el Dakar? Quizá no, pero por lo menos se hubiera asegurado el segundo puesto, porque por ahora se lo sigue jugando. Que, ojo, tengamos cuidado con esto, ahora os lo comentaremos, pero Loeb sigue en carrera porque se sigue jugando el podio. Más allá de ahí, en la etapa de hoy vimos que la victoria se la llevó el francés Chicherit, quien se aprovechó de que en los kilómetros finales Sainz aflojase un poco. Fue una buena etapa también para hoy para Nani Roma, que finalizó noveno a 17 minutos del líder, mientras que Laia Sanz ha acabado algo más rezagada, décimo novena a 32 minutos. Comentaros que Moraes, que era quien, después de los problemas que ha tenido Loeb, se había convertido en el segundo en la general, ha tenido problemas también en el kilómetro 360 de la especial, lo cual, teniendo que arreglar esos problemas, le ha brindado la oportunidad Loeb de regresar al segundo puesto en la clasificación general. Ahora mismo sigue segundo, pero con más de una hora y 20 minutos de diferencia frente a Sainz. Mañana la especial es corta, la especial no tiene demasiadas complicaciones, es, como digo, prácticamente una especial de paso, tiene que ocurrir algo muy grave, muy raro y muy duro, para que ni siquiera con los dos pilotos demás de Audi que tiene a su lado, no le puedan ayudar, para que mañana Sainz no salga con su cuarto Dakar. Además de todo esto, deciros que, personalmente, ojalá Loeb quede segundo también en el Dakar, después de primero la estampa que nos han dejado, como la que os he narrado anteriormente, os hemos puesto un vídeo por encima, de Loeb acercándose al paso de Sainz cuando había tenido el accidente, por la batalla que nos han dado, yo personalmente prefería, por supuesto, si tengo que elegir, que ganase Sainz, pues un poco por cercanía, porque yo he crecido viviendo viendo a Sainz, pero si no era Sainz, Loeb lo ha hecho espectacular. Se merecía también, teníamos una batalla de Sainz seguir haciendo historia, ganando su cuarto Dakar con cuatro coches diferentes, con cuatro marcas diferentes, Oloeb, finalmente, después de tantos y tantos y tantos intentos que todavía no lo ha conseguido, acabar ganando el Dakar. O sea, hubiese ocurrido lo que hubiese ocurrido, me hubiera encantado. He vivido muchísimo este Dakar, hemos visto sin lugar a dudas el mejor Dakar desde hace muchos años, y sobre todo el mejor Dakar desde que aterrizamos en Arabia Saudí para disputarlo, sin lugar a dudas. Entonces, simplemente ya con esto, el resultado que hubiera sido, hubiera sido bestial. Acabará siendo Sainz. Tiene toda la pinta, pero Loeb, sin lugar a dudas, quiero que sea segundo porque se lo merece muchísimo. Y ojalá, ya desde aquí ya aviso para el año que viene, ojalá tengamos otra lucha de estas características. No digo ni siquiera que involucra a estos dos pilotos, pero que veamos a dos, tres, ojalá también cuatro o cinco pilotos, todos los que puedan, peleando con esta intensidad y hasta este momento del Rally Dakar. Y si pudiera ser hasta la última etapa, pues casi incluso que te diría que mejor. Pero bueno, que ojalá sigamos teniendo en el Dakar, en el rally más duro del mundo, ese tipo de batallas. Vamos a pasar de tema, vamos a aparcar a un lado ya el tema del Dakar. Mañana, por supuesto, vendrá y mejor ya con el final del mismo. Y vamos a pasar ahora al tema de Aston Martin. Ya os hemos comentado en el anterior vídeo al respecto sobre Hyperfocus, que es el lema que está utilizando Aston Martin para promocionar todo con relación a la próxima temporada. Eso ya os lo hemos explicado, ya os lo hemos contado, lo tenéis en el anterior vídeo, ¿no? Pero más allá de ese lema que están utilizando, más allá de cualquier cosa pública que puedan hacer, porque cualquier cosa que nos digan de esta forma pública al final también va con una intención, por supuesto, lo que os traemos en este vídeo es para enseñaros nuevamente el incansable trabajo que están realizando en Aston Martin con el simulador. Ya vimos un vídeo de Aston Martin que lo publicaron con Alonso en su primer día, que ya ha pasado una semana desde aquel primer día, pero lo publicaron, y en ese primer día hablando acerca de que se había sentido muy cómodo con ese simulador, con lo que teóricamente va a ser el AMR24. Ya os hemos contado lo que parece que va a cambiar el AMR24, los pasos adelante que van a dar, los cambios positivos que van a traer, todo eso ya os lo hemos contado, pero es que además siempre os lo decimos, en este caso una cosa son de por sí los datos, ya luego las sensaciones y luego de verdad lo que esté ocurriendo, porque una cosa es lo que nos transmiten y otra cosa es la realidad, y puede ser en alguna ocasión distinta lo que nos quieran decir, pero es que en este caso desde luego que sabemos que los pilotos están encantados con el AMR24, porque el trabajo con el simulador está siendo incansable, todos los días uno detrás de otro están los dos pilotos, no solo Alonso, también Stroll en el simulador, están realizando en este sentido más trabajo que cualquier otro equipo, están trabajando constantemente con ese simulador, y además Aston Martin nos lo está dejando ver. Los dos pilotos han transmitido muy buenas sensaciones, repito, casi en este punto es más importante las sensaciones que los datos, porque los datos te pueden decir una cosa y que luego no sea en pista, así que por ahora parece que van en un muy buen camino. Repetimos, además los datos, ¿por qué puede ser que luego no se vean en pista? Yo os cuento siempre la misma historia porque es la más clara, pero con Aston Martin tenemos un ejemplo igual, pero os voy a contar la misma historia que siempre os digo, Mercedes, con el coche sin pontones, iban a volar, pero no es que introdujeran el coche sin pontones porque es la mejor solución que encontraron, es que en teoría era la solución que mejores datos daba de la parrilla, iban a pasar por encima a Red Bull también. Estamos viendo dónde está Red Bull, ¿no? Pues eso, ¿y dónde está el concepto de ese sin pontones? No siempre los datos luego se consiguen aplicar a la pista, con Aston Martin también lo podemos decir de este año, obviamente si ellos hubieran sabido que las mejoras de X Gran Premio no iban a funcionar como esperaban, no las hubieran introducido, pero efectivamente los datos les decían una cosa. Entonces es más importante las sensaciones, cómo transmiten los pilotos la mejora que ha dado el equipo en cuanto a lo que pueden ahora mismo probar, y por ahora los dos pilotos de Aston Martin están muy contentos. Veremos efectivamente si se acaba consiguiendo mantener y la próxima temporada podemos volver a ver a un Aston Martin que sea capaz de pelear en una zona delantera como la del año pasado. Y por cierto, también enseñaros que os queremos poner ahora un vídeo de Zac Brown, después de todo ya sabemos este momento promocional que están teniendo porque han desvelado ya el diseño del próximo monoplaza, ya os lo hemos enseñado, ya os lo hemos contado. Os hemos hablado de varias cosas con respecto a ellos, pero además McLaren nos ha dado, iba a decir nos ha regalado, pero bueno, nos ha dado un vídeo que os lo he subtitulado para que lo podáis tener de palabras de Zac Brown en las cuales habla de cosas bastante interesantes y en este momento vamos a hablar al respecto sobre las propias expectativas que tiene él para la próxima temporada con ese coche que han presentado, han presentado su diseño. El coche en sí todavía tiene mucho por qué cambiar. Pero bueno, que qué es lo que espera, si espera poder volver a estar similar al año pasado, a cómo acabaron, que acabaron en una muy buena posición o no, y lo que dice es que anticipa que serán competitivos. Una cosa que sí que es diferente al año pasado, veremos si McLaren efectivamente están en esa posición donde terminaron y donde esperan estar, pero que desde luego sí que es diferente a lo del año pasado, es que desde luego se les ve mucho más motivados. Obviamente acabaron en una mejor posición aún, pero ya el año pasado, esto es una cosa que agradecemos a McLaren, ya empezaron el año pasado diciendo que no era el coche que querían, que no era el coche que esperaban y hablaron de mejoras importantes que harían a lo largo del año. Lo que pasa es que no esperábamos esa gran mejora, ¿no? Pero sí que hablaron sobre ello, dijeron a Azerbaiyán, progresaron un poco, pero no fue nada espectacular, pero luego avisaron de que venía un gran paquete de mejoras en Austria y mejoraron muchísimo. Así que siempre han tenido una comunicación abierta muy buena, lo dijeron el año pasado, y este año sí que hablan de estar en esa posición en la que terminaron. Veremos si definitivamente los acabamos teniendo ahí. Contaros también con respecto al equipo Mercedes, James Harrison, que ya sabemos que este año regresó al equipo como director técnico, ha renovado con el equipo Mercedes. Fue su director técnico desde 2018 hasta 2021, realizando además el que fue el mejor Mercedes de la historia y el mejor Fórmula 1 de la historia, que fue el Mercedes de 2020. Fue el coche más rápido que nunca haya tenido la Fórmula 1, luego con los cambios de reglamento se han hecho más lentos y fue todo hecho con él. Luego hicieron el coche sin pontones, que ya no estaba él cuando se desarrolló y acabaron recurriendo a él nuevamente para solucionar los problemas que habían generado. Ahora están muy contentos con él, parece que está afianzado y ha vuelto a renovar con los de Mercedes. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues es un contrato a largo plazo. No se ha especificado exactamente la fecha en la que finalizaría, se habla de más allá de 2026 y esto es muy interesante porque ya hay ciertos reportes que están indicando que Toto Wolff, que recientemente también ha renovado por tres años más, ha sido quien ha impulsado esta renovación, sobre todo porque cree haber encontrado a quien puede ser su sustituto en Mercedes, que sería James Allison. Es decir, que si todo se acaba cumpliendo como se está diciendo ahora, quizá dentro de tres años, cuando Toto Wolff finalice su actual contrato, podría ser Allison quien le sustituya como team principal. Habría que ver, no es el mismo rol, se puede realizar, por supuesto, de una forma muy buena y yo creo que James Allison lo haría muy bien como jefe de equipo, pero habría que ver a ver qué tal está. Yo lo veo bastante bien y creo que es algo que es posible que acabe ocurriendo. Siempre os hemos dicho que Toto Wolff al final tiene intereses y no solo por ser jefe de equipo, sino porque es dueño del equipo en una parte, tiene acciones del equipo Mercedes de Fórmula 1. Entonces él siempre lo ha dicho abiertamente también de que él no va a bloquear al equipo. Si él encuentra a alguien mejor y ve que no está haciéndolo bien, no tendría problema en dar un paso al lado. Quizá ha encontrado a quien vaya a ser ese sustituto que sea James Allison. Veremos si acaba siendo así. Yo creo que sería una persona que lo acabaría haciendo muy bien y con ese conocimiento también técnico, creo que le podría venir muy bien a Mercedes con ese rol de jefe de equipo. Veremos si eso acaba ocurriendo es para dentro de mucho tiempo. Las palabras que además ha dicho Toto Wolff con todo este anuncio son las siguientes. Por decirlo de manera simple, es el líder técnico más impresionante de nuestro deporte. Con su espíritu de gladiador, además de su conocimiento y experiencia y determinación, lo hacen insuperable. Para finalizar de todo, la Fórmula 1 ha querido dejar claro siempre que la historia no compra la estancia en Fórmula 1. Porque lleves mucho tiempo estando en la categoría, no te vas a quedar sí o sí con un puesto en el calendario. Y lo hemos visto con muchos circuitos a los cuales la Fórmula 1 ha obligado a hacer reformas o les ha pedido más dinero para quedarse. Eso lo hemos estado viendo y con circuitos históricos que están cerca de quedarse fuera. Pues el próximo que ahora mismo peligra es Suzuka. Podría ser que no sea más la sede del Gran Premio de Japón porque ha irrumpido con fuerza la ciudad de Osaka. Otra ciudad de Japón, en este caso del sur, que quieren ser quienes alberguen el Gran Premio de Japón. ¿Esto por qué? Bueno, porque ellos quieren de primeras. Lo que dicen es que han quedado maravillados con lo que ha pasado con Las Vegas, que la verdad que no sé qué Gran Premio de Las Vegas han visto, sinceramente, pero que han quedado maravillados con Las Vegas porque han sido capaces de reunir a mucha más gente por sus calles y su intención sería empezar a albergarlo a partir de 2025, sobre todo porque van a también acoger en ese mismo año una exposición mundial y su intención es conseguir juntar a las dos para conseguir así que Osaka sea más visitada y también la exposición mundial que van a acoger. En el caso de que se acabase cumpliendo, sería un circuito urbano alrededor del recinto donde estará la exposición. Yo veo mal otro circuito urbano, veo mal perder Suzuka porque creo que es un circuito súper histórico, por supuesto, creo que no va a pasar, sinceramente, pero también es algo que sí que podría acabar llegar a ocurrir, sobre todo porque Suzuka finaliza su contrato con la Fórmula 1 en 2025, cuadra justo 2024, o sea, este es su último año de contrato por ahora con la Fórmula 1. o se renueva o se quedarían sin hueco y entraría en ese lugar Osaka, eso es lo que están intentando. Veremos si acaba ocurriendo en ese sentido que en Japón hace poco que se permitió ese tipo de carreras urbanas que por mucho leyenda siempre de Japón y carreras urbanas realmente no se permitía y ahora sí que se permite y se pueden hacer este tipo de carreras en un recinto urbano. Sería alrededor del recinto ferial la cosa es no sé yo más adelante porque ellos quieren la intención de 2025 por la exposición y 2026 o sea, ahí no tienes exposición que estén albergando pero quieren seguir en la Fórmula 1 eso es importante y eso es por lo que digo de que yo veo difícil que acabe ocurriendo porque parece que su intención es únicamente por el hecho de la exposición y darle más visibilidad. Luego lo que os he dicho no sé qué gran premio de Las Vegas han visto porque lo de albergar a más gente se están quejando en Las Vegas porque esa semana se les prometió que iba a haber más gente de lo normal y hubo menos gente de lo normal o sea, es decir, no sé qué gran premio de Las Vegas han visto pero sí que es verdad que desde luego la Fórmula 1 pues si haces unos precios normales no lo que hicieron en Las Vegas puedes conseguir promocionar muy bien en este caso por ejemplo esa exposición y les vendría muy bien. Así que bueno esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!